¿Se acuerdan de las autoridades de Chihuahua que trataron de negociar con ustedes? No, 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 no es una cuestión de informe. ¿Pero no fue relacionado a estos funcionarios del crimen con estos delitos? No, no, pero hay propuestas y uno decide si las acepta o no. Bueno, hay propuestas indecorosas siempre. Ya ves cómo son las cosas, lo que dicen en tu periódico que son muy amarillistas y están muy en contra de nosotros. Tú no, tú no, los machuchones de tu periódico. Pero, este, hagan ustedes también su trabajo. Digo, no ustedes, no, 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 ustedes son muy aplicados. O sea, no, 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 me refiero a los dueños de los medios y a los más afamados periodistas. Este, es tan noble el oficio del periodismo. Da para tanto. Pero, como ya la mayoría de los medios tomó partido, ya está de voceros, están de voceros del bloque conservador. Ya nada más están buscando cómo atacarnos para todo, en todo. Ahora que se peleó el presidente del PRI con el señor Chón, no tarda en, yo creo que ya lo están haciendo, ya me están echando la culpa. Ya, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Este, le andan buscando, que por cierto. Gracias. 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 Gracias.